Realmente me encantaría, me gustaría empezar por los agradecimientos. Siempre cuando uno habla de agradecimientos son buenas nuevas. Y eso es un poco lo que hoy me llegué hasta aquí para compartir con toda la comunidad. Creo que después de un recorrido de 17 años y lo sentimos nosotros en la piel, la comunidad comparte con nosotros nuestros logros. Y bueno, frente a esto y frente a seguir caminando todos los días, tengo la buena noticia para contarles de que el lunes pasado tuvimos la gratísima visita del ingeniero Pedro Manacero. Bueno, Pedro que es parte ya de nuestra institución, ya a partir de la empresa Leritieri Bessone, desde el comienzo del set siempre compartió con nosotros las pasantías laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy él está perfectamente informado acerca de las ampliaciones que estamos realizando para el centro de rehabilitación. Y bueno, dijo sí, yo también me sumo. Y yo también me sumo significa no solamente el apoyo de estar en nuestras actividades del día a día, sino también en una donación que se efectuó en nombre de ambas empresas, que fueron una donación de 10.000 pesos a nombre de Bessone y 10.000 pesos a nombre del Leritier Sociedad Anónima, y no menos, y mejor dicho, sí mayor, una donación de 5.000 pesos que hace la familia Manacero al centro de rehabilitación. Esto para nosotros queríamos comentarlo y difundirlo porque, bueno, creemos que es un gesto también de sentirnos apoyados y que la gente confía en nosotros. Y bueno, y para nuestra mayor sorpresa, que también fue otro gesto que a todos los va a re sorprender, como me pasó a mí, la semana pasada fuimos informados por un escribano sancarlino de que una persona que, bueno, creo que todo el mundo conocemos o conocíamos porque, bueno, ella no está con nosotros, ya falleció, que es el señor Delfo Gerbaudo, que tiene un sobrenombre, creo que es Defo, o no sé cómo le decía. Pero yo lo conozco, y la mayoría de ustedes los que me escuchan lo van a conocer como el esposo de la chola. La chola Gerbaudo, que era la que hacía los vestidos y la ropa tan maravillosa que era una costurera muy, muy reconocida. Y bueno, para Delfo Gerbaudo dejó escrito en su testamento la donación del 10% de la venta de su propiedad, de su casa y de su auto. Esto yo realmente quiero compartirlo porque es un gesto increíble. A nosotros como institución nos pegó muy fuerte porque habla también de la imagen que tiene el CED, de cómo la comunidad y cómo los ciudadanos sancarlinos nos ven. Y bueno, nosotros además del agradecimiento que lamentablemente ya no está, porque, a ver, lo hizo recalladito. Ustedes no sabían nada hasta que llegó el estribano. Nada, nada, ni siquiera comentó ni se puso en contacto con nosotros, nada, nada. Así que nosotros creemos que una forma de agradecerle es haciendo el mayor reconocimiento que podemos hacerle y que tiene que ver, como bien la comunidad ya sabe, estamos pensando del hogar, estamos pensando en un proyecto que es el que completaría el circuito prestacional de nuestra institución, que es un hogar, una residencia para las personas con discapacidad. Ya tenemos definido, la comisión directiva ya lo ha decidido, ponerle la primera construcción que se haga para el hogar. O sea, los primeros cinco ladrillos que se pongan uno arriba del otro se van a llamar Delfo Gerbaudo. Porque creo que lo merece por la actitud, por el gesto y por compartir, que a veces nos pasamos la vida amarrocando dinero para tener cosas. Bueno, para Delfo él tuvo su casa, su propiedad, y ahora esa propiedad la quiero compartir con una asociación civil que se llama ZED. Así que nosotros no menos, no solamente llevar flores al cementerio, sino poner una placa que cada uno que entre al hogar sepa que él donó dinero para que eso se haga. Así que nosotros lo celebramos, lo alabamos y lo felicitamos. Y nuestro agradecimiento de corazón abierto. No solamente a Delfo, que él lamentablemente no se lo podemos decir personalmente, pero sí se lo podemos decir personalmente, por ejemplo, a Pedro. Y sí también personalmente, si voy a decir para que nadie se ponga mal porque todo el mundo nos ayuda, un gracias al que compró la rifa, un gracias al que hay socios del ZED, un gracias al que vienen nuestras actividades, un gracias al que viene a nuestro triatlón, un gracias a todos San Carlos, que como siempre, desde que existimos, están formando parte de nuestra institución.